Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Orkis Channel En esta oportunidad voy a abordar el tema relacionado a operaciones con polinomios específicamente lo que es resta de polinomio Les recuerdo suscribirse, compartir y darle like para que de esta manera podamos seguir creciendo y lleguemos a más personas y juntos podamos salir adelante en estas áreas del conocimiento Bien, el primer ejercicio trata de lo siguiente De 5x menos 4, restar 2x más 10 Vamos a la solución del ejercicio 1 De 5x menos 4, voy a restar 2x más 10 ¿Qué significa esto? Que todos los términos que estén después de la palabra restar se van a poner con signo cambiado Y luego lo único que se hace es reducir, ¿verdad? Entonces sería por acá, menos 2x Acá la x bajo la x Y en este caso el 10 va debajo del 4 Con signo cambiado, ¿verdad? Porque está después de la palabra restar Y luego voy a reducir términos en función de su semejanza 5x menos 2x, 3x positivo Signos diferentes se restan Y se pone el signo del mayor El mayor es del 5, por tanto queda positivo Signos iguales se suman Y se pone el mismo signo Menos 10 menos 4 Eso es menos 14 Una segunda forma de resolver este ejercicio Sería haciéndolo de manera horizontal Tendría entonces 5x De 5x menos 4 Restar Implica que voy a poner un menos Y dentro de paréntesis el término O los términos que voy a restar 2x más 10 Por lo tanto Me quedaría 5x menos 4 Y todos los términos Que queden después de la palabra restar Se les va a negar o cambiar el signo O mejor dicho Todos los elementos que estén Dentro de un paréntesis Después de un menos Van a salir del paréntesis Con signo cambiado Entonces sería por acá Menos 2x Menos 10 Estaba en positivo Como hay un menos Delante de un paréntesis Ellos salen con signos Negativos Se les cambia el signo Entonces por acá Solo me resta reducir 5x menos 2x Sería 3x positivo Menos 4 menos 10 Me daría menos 14 Podemos notar Que el resultado es el mismo Bien El ejercicio 2, 3 y 4 Lo voy a resolver De esta forma Voy con la solución Del ejercicio Número 2 Me dice que de 4a 4a más 5b Menos 7 Voy a restar 3b Menos 4a Más 10 Este polinomio Está desordenado Bien Entonces que ocurre Que Hay que ordenarlo Primero las a Luego las b Y luego las El 10 en este caso Que nos viene en variable ¿No? Entonces sería Menos 4a Pasaría positivo Porque está después De la palabra restar Acá sería 4a Este sería Menos 3b Y este sería Menos 10 Fíjense El 3b está positivo Pasaría negativo El 4a es negativo Pasa positivo El 10 está positivo Pasa negativo Conclusión Todo aquel que está Después de la palabra restar Se le cambia el signo Y luego Reducir 4a más 4a es 8a 5b menos 3b Es 2b positivo Menos 7 menos 10 Es menos 17 Y ahí tengo la solución Del ejercicio 2 Bien Y si lo hago horizontal Dije que el 2, 3 y 4 Lo iba a hacer Solo de esta manera Voy a hacer el 2 De manera horizontal También Sería entonces 4a Más 5b Menos 7 Menos Porque de esta expresión Voy a restar esta Ajá Entonces sería Menos Ya ordenándolo Sería Menos 4a Más 3b Más 10 ¿Qué ocurre? Esto me quedaría De la siguiente manera 4a Más 5b Menos 7 Y como hay un menos Delante de un paréntesis Todos los términos Van a salir Con signo cambiado Más 4a Menos 3b Menos 10 Por tanto Me quedaría 4a Más 4a Es 8a 5b Menos 3b Eso es 2b positivo Menos 7 Menos 10 Menos 17 Podemos notar Que llegamos A la misma Respuesta De la forma De la forma En que lo hice Anteriormente Bien Voy con el ejercicio Número 13 El 3 Me dice Restar 5a a la x Menos 10 De 8a a la x Más 2a a la x Que puedo notar Que ahora la palabra Restar El término que está Después de la palabra Restar Ahora lo puse De primero Y el de Quedó de segundo Pero eso No Tiene por qué Hacerme ruido La regla Es la misma Todos Aquellos términos Que estén Después de la palabra Restar Se les va a cambiar Entonces esto Me quedaría De la siguiente manera Menos 5a a la x Más 10 Y como estos Están Después de la palabra D Pues no hay problema Esos conservan Su signo 8a a la x Más 12 Por lo tanto 8a a la x Menos 5a a la x 3a a la x Positivo Porque el mayor Era positivo Y 10 más 12 Eso es 22 Quedan positivo Porque los dos Son positivos Bien Ahora voy con la solución Del ejercicio 4 Por acá tenemos Restar 3x más 4y Menos 5z Más 9 3x Más 4y Menos 5z Más 9 De quién De esto que está por acá Está desordenado Ok Lo voy a poner De manera ordenada Por acá Pero Fíjense en algo Que Este término O todos estos términos Están después de la palabra Restar Entonces Si yo lo dejo Con estos signos Ahí Estaríamos cometiendo Un grave error Por tanto Hay que cambiarle el signo Acá sería Menos 3x Acá sería Menos 4y Acá sería Más 5z Y por acá Y por acá Menos 9 Y estos Están después de la palabra D Simplemente Conservan su signo Sería Menos 4x Más 8y Menos 7z Más 12 ¿Verdad? Y me quedaría Menos 7x Porque son de igual signo Lo sumo y pongo el mismo signo Menos 7x Acá me quedaría 8 menos 4 Es 4 positivo En y ¿Verdad? Menos 7z Más 5z Esto es menos 2z Y 12 Menos 9 3 positivo Bien amigos Eso es lo que les tenía preparado En este video Operaciones con polinomios Específicamente Lo que es Recta de polinomio Recuerden suscribirse Compartir Y darle like Saludos y bendiciones ¡Gracias!